Fierro 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 El Chaco con la Jirapas La Zebra con el Caimán La Chiebra con el Gorila Las guayas no le gustan, estaban ya malentiendo Y no se quieran sentar, de pronto gritó el botorro El baile se va a acabar, por favor que no te acabe Que afuera se lloran, amigos de la tortuga Y es que acabamos de llegar, amigos de la tortuga Y es que acabamos de llegar Y es que acabamos de llegar Y es que acabamos de llegar, amigos de la tortuga ¡San a la tortuga! ¡San a la tortuga! ¡San a la tortuga y elapa! Y es que acabamos de llegar Ahora que se acabe el baile, la tortuga ya bailó. Sin embargo, la tortuga no fuera en escondesco. Si me siguen presionando, ese baile no entroído. ¡Vaya, vaya! ¡El fútbol! 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 ¡Ejé! ¡Puro sabor, señores!